¿Cómo viajar con tu perro en la cabina del avión? Debes llegar dos horas antes al aeropuerto con un carnet de vacunas y un certificado veterinario. También necesitas un certificado donde un psiquiatra o psicólogo confirme que necesitas un perro de soporte emocional. No debes pagar nada la aerolínea por llevar a tu perro, solamente debes asegurarte de que tu perro sea de buena conducta en caso de que sea un perro bravo ponerle bozal. Y súper importante que tu perro controle sus ladridos. Debes tener en cuenta que si tu perro no tiene buena conducta, las azafatas pueden bajarte en cualquier momento del avión, siempre y cuando no haya despegado. Es obligatorio que tu perro quepa debajo del asiento en tus pies.